En instantes, la noticia que abrirá la conversación. Se manifiestan integrantes de Antorcha Campesina y del Consejo Agrario Permanente en dos secretarías del Estado. ¿Cuáles fueron las peticiones planteadas por ambos grupos? ¿Costiene el gobernador Graco Ramírez que es incomparable el problema de seguridad actual con el de anteriores administraciones? ¿Cómo sustentó esta aceleración? ¿Implementa a la Proveco operativos de revisión de costos ante la compra de útiles escolares? ¿Qué aconseja a los padres de familia en este tema? ¿Inició el Ayuntamiento de Cuernavaca una querella contra el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la Ciudad? ¿Cuál es el fondo de este proceso penal? Radio Fórmula Moreno, 106.9 FM En Moreno tenemos una nueva anitud Reportar la información que necesitamos La información que hacemos todos Fórmula Noticias Moreno Con Liliana Sámano Y él les saluda con enorme gusto en este inicio de semana Lunes 1 de agosto de 2016 También estamos iniciando el octavo mes de este año Y bueno, pues con complicaciones en la ciudad de Cuernavaca Esta mañana por varias manifestaciones En unos instantes le iremos detallando poco a poco Lo que ocurrió en la capital del estado En tanto, le recuerdo que estamos a su disposición Para cualquier comentario y aportación a este espacio informativo Las líneas telefónicas de cabina 364-56-43 Y 364-56-44 Le invito a participar a través del Twitter En mi cuenta Arroba Lilizámano Primero I Latina Después Y Y en la cuenta oficial de Radio Fórmula Morelos Arroba RF Ción Bajo Morelos Y en atención a ustedes, amigos que nos sintonizan mientras conducen Este es el panorama vial en Cuernavaca Reporte vial Fórmula Noticias Morelos En Fórmula 106.9 Todos somos noticias En la línea telefónica saludo con gusto al comandante Uber Abarca, director de la policía vial en Cuernavaca ¿Cómo le va, comandante? ¿Cómo se encuentran las principales calles y avenidas? Hola, Lili, muy buenas tardes Te saludo con muchísimo agrado a ti, a tu auditorio Comentarte Estamos en el primer cuadro de Cuernavaca Ya sin ninguna complicación En cuestiones de cierres de vialidades A la 1.28 desactivó el bloqueo aquí en la calle de Gutenberg A las 2.10 el bloqueo que tenían ahí en Gutenberg Exactamente en Plaza Nogum Por gente inconforme Afortunadamente ya se reguló el flujo vehicular Aquí en Plan de Ayala Boulevard Por un agua Todavía continúa con carga la avenida Morelos Hasta un poco antes de la calle de Abasolo Con dirección hacia el norte de la capital morelense Río Mayo hasta calle Lerma También hacia el lado oriente Es una plaza importante que tenemos en esta zona Y eso es lo que tenemos hasta el momento, Lili Gracias comandante, excelente inicio de semana Igualmente para todos ustedes Hasta luego Seguimos en Fórmula Noticias Morelos En Fórmula 106.9 FM Todos somos noticias Bien pues, vamos narrando Cómo se registraron los hechos Desde las 6 de la mañana Le dimos cuenta En este espacio informativo En la emisión matutina de Noticias Morelos Que empezaron a llegar los camiones De la organización Antorcha Social y Campesina Que bueno, ya tienen por costumbre Traer a gente de otras partes En la República Para seguir insistiendo en sus peticiones Que aunque ya fueron atendidas Ellos le siguen viendo Espero A las respuestas que dan las autoridades Lo cierto es que tienen para atraer a gente De otras partes de la República Para realizar pintas Colocar anuncios espectaculares Pero no para atender las necesidades De su grupo Que en este caso es el fertilizante Que ellos piden Hoy fue la razón de su protesta Tonatiuh Olea Buena tarde Tienes los pormenores De lo dicho por los antorchistas En esta movilización Que bueno Sigue sumando animadversión Por parte de la gente Sobre todo De los automovilistas Tonatiuh Te escuchamos Buena tarde Así es, Billy Muy buenas tardes Este lunes Integrantes del grupo Antorcha Campesina Se manifestaron A las afueras De la Secretaría de Desarrollo Agropecuario CETAGRO Por sus siglas Ubicada En la avenida Tlacomulco En el municipio de Cuernavaca Billy Auditorio Esta protesta Se debió Al incumplimiento De las autoridades De dicha secretaría Las cuales Supuestamente No entregaron El fertilizante A más de mil campesinos En la entidad Pertenecientes A dicha agrupación En ese sentido Soledad Solís Córdoba Líder del grupo Antorcha Campesina En la entidad Señaló Que los días Jueves Y viernes Recibieron el fertilizante Con la calidad Que ellos Habían gestionado Pero el día sábado Dejaron de recibir Dicho químico Es por eso Que este lunes Protestaron A las puertas De la Secretaría De Desarrollo Agropecuario Para exigir Que continúe La entrega De fertilizante Escuchemos A Soledad Solís Córdoba Líder Del grupo Antorcha Campesina Miguel Ocampo Lada Que es el representante De los calcetinos De la zona oriente Del estado De Morelos Sánchez Montaño Que es el secretario De prensa Del regional Y que pues Apoyando la comunidad En esta labor Está aquí con nosotros El día de hoy Hemos estado Hemos decidido Hacer este paro Aquí Afuera de las instalaciones De la Secretaría De la Sedadro Con motivo De De que llevamos Ya mucho rato Muchas sesiones Muchos acuerdos Que se violan Que no se cumplen Por parte de las autoridades De la Sedadro Y del gobierno Del estado Hemos venido insistiendo Que la temporada De De los cultivos Que está pasando Y que con una Adilación Y con otra Pues no se entrega Con placer El fertilizante Ustedes Nosotros pudimos Contatar a través De un boletín de prensa Que se envió El día lunes Precisamente Después de nuestra manifestación En donde se decía Que tenían toda la voluntad De entregar Que los campesinos Tenían las boletas En sus manos Y que era su derecho A recoger El fertilizante Así lo hicimos Acudimos El día Viernes El día jueves El día viernes Pero el día sábado Se paró Se paró La entrega De fertilizante Ahorita solamente Se han entregado 250 toneladas De las 627 toneladas Que deben de entregar Y auditorio A esta protesta Se sumaron Manifestaciones En tres puntos De la ciudad El primero Fue una marcha Que se realizó En la glorieta Del niño artillero Al centro De Cuernavaca Otro punto De concentración Fue en la glorieta De la paz El tercer punto Fue en la avenida Plan de Ayala En las inmediaciones De la casa De piedra Lili Auditorio Las tres concentraciones Concluyeron En el centro De Cuernavaca Donde llevaron Llevaron a cabo Un mitin Cortando la circulación En la calle Gutenberg Hasta aquí Mi reporte Donatiu Permanecemos contigo En la línea telefónica Porque además De la protesta De antorcha Campesina Que bueno Parece que ya Quieren hacerla Cada dos semanas O antes Si bien les parece A este grupo También hubo Presencia De integrantes Del consejo agrario Permanente En el exterior De la secretaría De movilidad Y transporte ¿Cuál fue la justificación A esta protesta? También nos comparten Los pormenores Donatiu Seguimos contigo Así es Lili Este lunes Integrantes Del congreso Agrario Campesino Por sus siglas Protestaron A las afueras De la secretaría De movilidad Y transporte Que se ubica En el boulevard Guaunahuac Todo esto Lili Auditorio Para exigir Que no haya Duplicidad De concesiones Humberto Sandoval Zamora Secretario general De la central Campesina Cardenista E integrante Del congreso Agrario Campesino Dio a conocer Que desafortunadamente En la secretaría De movilidad Y transporte Se han encontrado Con una burocracia Excesiva Ya que para realizar Cualquier trámite Aseguró Que se llevan De tres A cuatro días Además de que Los trabajadores Pierden los expedientes Dili Auditorio Los manifestantes Pidieron Al secretario De movilidad Y transporte Jorge Mesirer Guillén Que no haya Duplicidad En las concesiones Del transporte Sin itinerario Fijo Ya que se ven Afectados Los dueños De concesiones Lili Auditorio Cabe señalar Que dentro Del congreso Agrario Permanente Se encuentran Aproximadamente 60 dueños De concesiones Escuchemos A Humberto Sandoval Zamora Secretario General De la central Campesina Cardenista Donde Nosotros Nos hemos dado Cuenta Que en un mismo Expediente De nuestros Compañeros Una misma Polsa Pagada Ante Hacienda Existen Dos o tres Permisos Que están Circulando Con Los mismos Números Y bueno A nuestros Compañeros Les dicen Que están Fuera de Rango Están Fuera de Rango Entendemos Que están Fuera De la Normatividad Entonces Nosotros Pedimos Que se nos Muestren Las pólizas De los Otros Permisos Que tienen Con el mismo Expediente Con el mismo Número De permiso Y la verdad Que nadie Nos ha podido Dar una Resulta Lili Auditorio Cabe señalar Que esta Protesta Desquició El tránsito En el Bulevar Coaunagua Que en los Límites Con el Municipio De Jutepec Y Cuernavaca Hasta aquí Mi reporte Lili Gracias Donatiu Sí De por Sí La presencia De tantos Integrantes De Antorcha Campesina Entendemos La libertad Que tienen De pedir Y de Manifestarse Pero De manera Recurrente Y traer Gente De otros Estados Insisto Bueno Se vuelve Hasta cierto Punto Cuestionable Esta capacidad Que tienen De movilización Y de ejercer Recursos Justo lo que Ellos están pidiendo Es apoyo Económico Y es recurso Económico El que gastan A trasladar Gente Desde Querétaro Desde el Estado De México Para pagar Espectaculares Y hacer pintas Pero No pueden Apoyar A los Miembros De su Organización En comprar Fertilizantes Bueno Es una Pregunta Para los Integrantes De Antorcha Campesina Gracias Donatiu De regresos Hablando De protestas Que hubo También Por cuestiones Del transporte Hasta la región Sur Vamos a tener Toda Esta información Con esto Y más Volvemos Seguimos En Fórmula Noticias Morelos En Fórmula 106.9 FM Todos Somos Noticias 13 La Con 46 Minutos Antes De la Pausa Le presentamos La información De integrantes Del CAP Que protestaron En el exterior De la Secretaría De Movilidad Y Transporte No fue El único Reclamo Que recibió Hoy Esta dependencia Desde la Región Sur Transportistas Están Emplazando En este Caso A los Diputados A que Realicen Un periodo Extraordinario De sesiones Para corregir La ley Del transporte De lo contrario Ellos dicen Que van a Iniciar Con una Serie De marchas Y bloqueos Irán Zambrano Te saludo Con gusto Adelante Con la Información Lino Vitorio Muy Buenas tardes Te saludo Con el gusto De siempre Efectivamente Como lo habíamos Adelantado En el informativo Matutino Los transportistas El día de hoy Realizaron la convocatoria Con los medios De comunicación Para dar a conocer Las acciones Que se tomarán Emplazando A la Cámara De Diputados Local De que realice Un periodo Extraordinario De sesiones Donde se pueda Corregir Y puedan ser Partícipes Los transportistas De las opiniones Sobre esta ley Y las modificaciones Al transporte En específico Lili Auditorio Por la situación Que abre la posibilidad De que se pueda Tener este Nombrado O denominado Morebus En el estado De Morelos Lili Auditorio Leopoldo Odriozola Reyes Quien es presidente De rutas unidas En la zona sur Del estado De Morelos En quien estuvo Presente con Varios concesionarios El día de hoy Expresó que De lo contrario Si los diputados No acceden A este periodo Extraordinario De sesiones Una vez Regresando Del periodo Vacacional Ellos estarían Realizando bloqueos Así como Diferentes marchas En el estado De Morelos Para ser Escuchados El de la voz Leopoldo Odriozola Reyes El famoso Morebus Entonces Vamos a implementar Acciones Tanto sociales Como jurídicas Para que esto Se eche atrás Ya se tuvo Varias pláticas Con el diputado El presidente Del Congreso El diputado Moreno Merino El cual Le estamos Exigiendo Que convoque A un periodo Extraordinario Para que echen Abajo Esta acción De lo contrario Yo creo que Esto se va A poner Más candente Ya las opiniones De los compañeros Es que Tomemos calles Que hagamos Cosas Acciones Más fuertes Nos dicen Que nos ven Muy pasivos Pero bueno Estamos buscando Poco a poco Socializar Esta situación Para salir adelante Si el auditorio Es así como Están realizando Este emplazamiento Los transportistas De la zona Sur poniente Del estado De Morelos Con referente A las acciones De la cámara De diputados Local Expresaba Leopoldo Odriozola Reyes Que en próximos días Si no tienen La respuesta Iniciarán Con los bloqueos En la zona Sur del estado De Morelos Este reporte Irán Permanecemos Contigo En la línea Telefónica Porque en otro Frente De atención De la Secretaría De Movilidad Y Transporte Cuando hablamos De la solicitud Del CAP Ahora este Emplazamiento Que hacen Los transportistas Dirigido más bien A los diputados Pero Para Hablar también De otro tema Que debe atender La Secretaría De Movilidad Y Transporte Hoy Mototaxistas De este grupo Denominado Los negros Que operan En Sosocotla Dijeron que A pesar de que Hay operativos Ellos están Dispuestos A enfrentar A la autoridad Es así Irán Zambrano Lo que han dicho Los mototaxistas De los negros Si el auditorio Es correcto Fue la versión Que dieron a conocer El día de hoy Mototaxistas De la comunidad Indígena De Sosocotla Perteneciente Al municipio De Puente de Ixla En voz De uno de sus dirigentes Epifanio Bastida Catalán Quienes expresaron Que esta Asociación civil Denominada Sangre Nueva Inició El día de hoy Formalmente Sus labores En Sosocotla Es decir Ni le auditorio Ellos tienen cerca De 60 unidades Mototaxi Que no han querido Ser reconocidas Incluso por sus Propios compañeros Sin embargo Hoy Y a pesar de que Se puedan iniciar Hay que prohibir Y queremos que nos respeten Nuestro territorio Y nos está respetando Es lo que queremos Que nos respeten ¿Verdad? ¿No hay operativos? Ahorita no Pero según viene Pero no En algún momento Cae En algún momento Cae ¿Quién solicitó Este operativo Pues desconozco La verdad Ni le auditorio Hasta el momento Por fortuna No se ha dado Este enfrentamiento Se ha visto En la comunidad Indígena De Sosocotla En recorridos Que se han realizado Pues unidades Lo que corresponde A la Secretaría De Movilidad Y Transportes Pero no han iniciado Con estos operativos Para detener A estos Mototaxistas Denominados Negros Y que son parte De la Asociación Civil Sangre Nueva Sin embargo Epifanio Bastida Catalán Dejó en claro Que el día de mañana Volverán a salir A laborar A pesar de que pueda existir La consigna De que va a haber operativos Si así existieran Incluso anda El grupo de mototaxistas Pues a la espera Y reunidos En un punto en específico Pues a decir de ellos Para enfrentar A las autoridades Recordemos Liliana Que en algunas otras ocasiones Pues ya se han dado Diferentes bloqueos Incluso hubo Pues un conato De enfrentamiento En la comunidad indígena De Sosocotla Donde pues por fortuna Existió la mediación Sin embargo Ahora ellos Han expresado Que estas serán Las acciones Que se tomen En dado caso De que sus unidades No sean reconocidas O por lo menos No los dejen laborar Este es el reporte Vaya postura Irán Zambrano De total desafío A la autoridad Dicen que los van a enfrentar Enfrentar a la autoridad Es convertirse En un delincuente No hay más Qué lástima Qué lástima Que no apuesten Al diálogo Pero así está La postura De los mototaxistas En Sosocotla Bien vamos con otros asuntos Porque el gobernador Craco Ramírez Declaró hoy En entrevista Con Ciro Gómez Gleiva Que la actual administración No tiene complicidad Con la delincuencia Fue lo que enfatizó Y reiteró Y reiteró Que el compromiso De su administración Es brindar seguridad A los habitantes De Morelos El mandatario Reconoció Los hechos delictivos Que afectan A México Y a Morelos Y lamentó Que durante las sesiones Anteriores Las instituciones Encargadas De proteger A la población Hayan sido debilitadas Al extremo De que ex servidores públicos Estaban involucrados Con la delincuencia Graco Ramírez Refirió Que llevó Dos años Construir La policía Que hoy tiene Morelos Y también habló De las dificultades Que hubo Para reconstruir La fiscalía Del estado Por ello Calificó Como un despropósito El pretender Comparar La problemática De inseguridad actual Con la registrada Durante la administración De Jorge Carrillo Olea La diferencia Ahora Es que hemos construido Un modelo de policía Tenemos un C5 Tenemos cámaras De videovigilancia Tenemos una investigación Criminógena Muy efectiva Que antes No teníamos Sobre todo Una voluntad Inquebrantable Sobre todo El tema De la reducción De los delitos Ha sido notable En Morelos A partir de hace dos años El gobernador De Morelos Graco Ramírez Reconoció Que el problema De seguridad Que vive Cuernavaca Y la zona Metropolitana Es grave Pero afirmó Que se combate Con las nuevas Instituciones Que se construyen Instituciones Como la unidad Especializada Contra el secuestro Y la extorsión Considerada Por el comisionado Nacional de seguridad Renato Sález Heredia Y organizaciones Civiles Como una De las mejores Del país Misma Que ha permitido Detener a 324 secuestradores Y vincularlos A proceso Hechos que dijo Hablan de eficacia Y generan confianza No solo Para que la ciudadanía Ahora denuncie Sino que se traduce Dijo el gobernador Esta mañana En la generación De empleos Y en más asuntos Relacionados Con la estrategia De seguridad pública Hoy estuvo de visita En Cuernavaca La presidenta Municipal De Tetela del Volcán Y ella Negó Una vez más Ante los representantes De los medios De comunicación Que en este municipio Existan autodefensas Luis Valdés Buenas tardes Bienvenido Adelante con la información Muy buenas tardes Efectivamente La edileza De Tetela del Volcán Ana Berta Jaro Sánchez Informó Que las condiciones De seguridad En su municipio Están garantizadas Sobre todo Para la próxima Feria Cultural De Hueyapan Y descartó La existencia De autodefensas Dijo que los grupos De vigilancia Que existen En los altos de Morelos No son autodefensas Sino colectivos Que circulan Por la región Y que solo se encargan De cuidar la tranquilidad Y que ellos Solo cuentan con radios Sobre la puntualización Escuchamos A Ana Berta Jaro La imitadora Para quienes gusten De la música De Jenny Rivera Vamos a tener La imitadora Que es un valer Evidentemente Está mal El audio Que acabamos De escuchar Escuchamos A la alcaldesa Hablando De la feria Es un tema Que tocaremos Más adelante Pero tenemos El audio De las precisiones Que hace En materia De seguridad La alcaldesa De Tetela De Volcán En cuanto Recuperamos El audio Luis Seguimos Escuchando Lo que nos Has comentado ¿Ya lo tenemos? Ya Que vale la pena Que se acerquen Con sus familias Que disfruten Esta temporada Que además Coincide con las vacaciones Y que disfruten Sobre todo De la gente De Hueyapan Que es gente Que espera Con los bravos abiertos A todos los visitantes En estas ferias Este jueves Por la noche Para los que gusten Del baile Vamos a tener La sonora dinamita Para que nos acompañen Este jueves Cuatro Por la noche Todos los eventos Religiosos Que guardan Toda esa tradición Y cultura Propiamente De la comunidad De Hueyapan Y que En coordinación También Con el comité De la fe Sentado por la maestra Patricia Y que pues Todo Este audio Que estamos escuchando Habla de la feria Evidentemente Luis Continuamos contigo Y el reporte La alcaldesa Insistió en que Estos grupos Se conformaron De hecho No desde ahorita Como comentaba Hace unos meses No más de dos El secretario De gobierno Matías Quiroz Que de hecho El gobierno del estado Está apoyando A estos grupos Que solamente Realizan rondines Con equipos De radiocomunicación La alcaldesa Dijo que Estos grupos Se remota inclusive A la época De sus abuelitos Que es Usos y costumbres Y que por eso Pidió a los medios De comunicación Y a la población En general Hacer esta diferencia Que si ellos Visitan Hueyapa O Tetela De Volcán Y ven a los grupos Se den cuenta Que son ciudadanos Recorriendo Las comunidades Pero no son Autodefensas Muchas gracias Por la información Luis Valdés Dos minutos Antes de las Cuatro de la tarde Volvemos con más Seguimos en Fórmula Noticias Morelos En Fórmula 106.9 FM Todos Somos Noticias Cuatro de la tarde Con Tres minutos Que bueno Que continúa Con nosotros Me acompaña Aquí en el estudio De Noticias Morelos La doctora Xochitl Taylor Flores Secretaria de Extensión De Facultad de Humanidades De la Universidad Autónoma Del Estado de Morelos Bienvenida doctora ¿Cómo le va? Gracias Liliana Buenas tardes Qué amable Por habernos invitado Y ceder un espacio Para poderlos invitar A los diplomados El tema lo amerita Doctora Porque vamos a hablar De los diplomados Que está ofertando Esta unidad académica Si nos puede precisar Por favor Bueno Muchas gracias Liliana Sí Uno de ellos Es de teorías filosóficas Y literarias Contemporáneas Es un diplomado Para la capacitación Y actualización De profesionales En filosofía Y letras hispánicas El diplomado Propone abordar Algunas de las Codientes filosóficas Y literarias Más prominentes En nuestros días Como La hermenéutica El mito La deconstrucción El postestructuralismo Y el postmaximo Entre otras Y serán abordados Por profesionales Especializados Está dirigido A estudiantes De filosofía Y letras hispánicas Los que opten Por la opción A titulación O los que quieran Actualización O profesionalización O el público En general Este diplomado Se impartirá Los días viernes De 6 a 20 horas Y los días sábados De 10 a 14 horas En la Facultad De humanidades Y tendrá una duración De 160 horas Divididas En 8 módulos De 20 horas Cada una Y iniciará El 14 de octubre Para concluir El 4 de abril El 1 de abril Del 2017 El costo De este diplomado Es de 5 mil pesos Para los que opten Por titulación Y si es el pago Más o la exhibición Y si no 6 mil El monto Se cubrirá En los pagos Y también para el público En general El costo será Por el curso completo 7 mil pesos O por cada módulo 900 pesos En el caso Del otro diplomado Que es Diplomado de interculturalidad Equidad Inclusión Y reconocimiento De los otros Este inicia El 23 de septiembre Del 2016 Y concluirá El 31 de marzo Del 2017 Este diplomado Trata Las temáticas De interculturalidad Equidad Inclusión Y reconocimiento De los otros Es una propuesta Académica Orientada A formar ciudadanos Capaces de pensar Y conocer La complejidad De las distintas Interrelaciones De la realidad Pues con la intención De contribuir A la convivencia Pacífica En la diversidad Mediática Pues mediante Estrategias Y herramientas De relación intercultural Este programa Es de 12 módulos Y Se impartirá Los viernes De 3.30 A 7.30 Sábados De 10 a 2 Y también En la facultad De humanidades El costo Del curso De interculturalidad Es de 7.000 pesos Una sola exhibición O 7.500 En dos exhibiciones El costo Del módulo Es de 800 pesos Y bueno Los requisitos De ingresos Carta de motivos Un currículum Vite Y comprobante De pago Las fechas De inscripción Son del 10 de agosto Al 19 de septiembre Del 2016 Para ambos diplomados Se aplica La misma fecha No En el caso De interculturalidad Es de 10 de agosto Al 19 de septiembre Y el de filosofía A partir de ahorita Y hasta el 20 de septiembre Ok Perfecto Ambos Son especializados Y evidentemente Con el prestigio De la academia Con la que cuenta La máxima casa de estudios Así es Y tenemos Profesores que impartirán Las materias Muy reconocidos En el ámbito académico Para las personas Que están interesadas En tomar cualquiera De los dos diplomados Doctora Pero quieren ver Específicamente El plan de estudios Cuando inician ¿Hay un sitio En internet Donde pueden consultarlo A detalle? Claro que sí En el caso De la licenciatura En filosofía Pueden consultar El Facebook Humanidades UAM En Educación Punto Humanidades Arroba UAM Punto M Que es el correo electrónico O nuestros teléfonos Que es el 329700 Extensión 4986 En el caso De el diplomado De interculturalidad Ese tenemos Más Correos electrónicos Que es Aparte De la educación Punto Humanidades Arroba UAM Punto M X Tenemos El de Diplomado Interculturalidad Arroba Gmail Punto Com Y el otro Que es T Calavis Con Z Arroba UAM Punto M X Y el de Facebook Comunicación Y gestión Interculturales UAM Bien pues Como siempre Interesantes Las opciones De la Universidad Autónoma Del Estado De Morelos Y agradezco Mucho Doctora Xochitl Taylor Flores Que nos haya venido A precisar En qué consiste De hacer la invitación Directa A nuestra audiencia Muchas gracias Liden Al contrario Gracias por cedernos Este espacio Al contrario Despedimos así Esta charla Con la Secretaria De Extensión De la Facultad De Humanidades En la Universidad De la Universidad Autónoma En el Estado De Morelos Y seguimos Con más temas Educativos Porque la Procuraduría Federal del Consumidor Anunció Que ya se está Implementando Un operativo Para revisar Los costos De los útiles Escolares Antes de que se Aproxime la fecha En la cual Los padres Tienen que hacer Necesariamente Este tipo De compras Luis Valdés Te escuchamos Con esta información Adiós Lili La delegada De la Profeco En Morelos Zaira Betrafavela Informó que Su dependencia Ha montado Un operativo De revisión De precios En lo que se refiere A la venta De útiles Escolares Antes del regreso A clases La delegada Dijo que Se están verificando Diversos establecimientos A fin de evitar Abusos contra los Consumidores Y en bien De los escolares Con detalles Escuchemos A la delegada De Profeco Bueno Nosotros estamos Verificando Las diferentes Papelerías Las tiendas El autoservicio Las tiendas Comerciales Donde venden Este tipo De productos Para este regreso A clases En el cual Lo que checamos Es que tengan Los precios A la vista Que sean Lugares Debidamente Establecidos Que No Toda la información Del producto Venga en español Precisamente Para evitar Algún Problema Con el alumno De alguna Cosa tóxica Como plastilinas Como pegamentos Eso es lo que Nosotros verificamos ¿Por qué lo hacemos Así? Para que un padre De familia Pueda visitar Las diferentes tiendas Pueda comparar precios Y saber dónde comprar Más barato Establecer los precios No lo hacemos nosotros Lo único que checamos Es que esté Toda la vista A la vista Del consumidor Y Que si las promociones Anunciadas No se cumplan Bueno Que Profeco Está para apoyarlos Y para que hagan Su propia denuncia Para concluir La audiencia Les informo Que Beltrán Favela Indicó Que si ha recibido Denuncias Por cobros Excesivos Sobre ese tema Dijo que Cuando Profeco Recibe una queja Por parte De los consumidores Solicita Al quejoso Presentar una factura En donde compruebe Que el costo Fue indebido Para lo Ya después de esto Un funcionario De la Procuraduría Asista al negocio Y en caso de corroborar La denuncia Profeco procede A levantar la sanción Por último La delegada Informó que la campaña Que arrancó El 20 de julio Finalizará El 20 de agosto Gracias por la información Luis Valdés 4 de la tarde Con 11 minutos Antes de la pausa Les recuerdo Que si nos escuchan En Cuautla O tienen pensado oír No pueden dejar De visitar El restaurante Barnición Cotija Un lugar inspirado En las coloridas Tierras michoacanas Que en un entorno Único y natural Nos invita A saborear Exquisitos platillos Tradicionales De su gastronomía Y de diferentes lugares De la República Mexicana Restaurante Barnición Cotija Tiene música En vivo Los fines de semana Salón Para eventos privados O de negocios Para grupos Desayuno Buffet Los fines de semana Y días festivos Área infantil Y amplio estacionamiento Ya lo saben La invitación Es para que vayan Y visiten Restaurante Barnición Cotija Que se encuentra En Avenida Reforma Número 600 En Cuautla Morelos Reservaciones Al 0173535 31676 Volvemos Y bueno Vamos con más asuntos De salud Porque los trabajadores Del ayuntamiento De Tlaltizapán Están aspirando A tener más prestaciones En este rubro Irán Zambrano Tienes la información Completa Adelante El auditorio Así lo expresó El alcalde David Salazar Guerrero En el municipio De Tlaltizapán Quien dio a conocer Que el día de hoy Se firmó Un convenio De colaboración Con la Cuestra Amor Este comité Y consejo De lo que corresponde A la sociedad médica El auditorio Argumentaba El alcalde Que con este convenio Se permite Que tanto trabajadores Como ciudadanos Que en determinado momento Presenten alguna problemática Con un sistema De salud Estarían Acudiendo A estos lugares El de la voz Médicamente En cualquier institución Ya sea IN ISTE O inclusive Con algún médico particular Y sea mal atendida Tenga forma O la manera De donde poner Su queja De donde Porque eso es lo que Siempre ha estado desamparado ¿No? Que atienden mal Ya sea en el ISTE En el seguro Simplemente en una clínica En una clínica también Que es parte del Tiene que darle la atención De la mejor manera A la ciudadanía Y los auditorios Es así Como el ayuntamiento Estuvieron tocando Los temas De salud Es el reporte Lili Gracias por la información Miriam Zambrano Bien pues Vamos ahora A enlazarnos Hasta Taxco Guerrero Entrevista Fórmula Noticias Moreno Todos somos noticias Cuatro de la tarde Con veintitrés minutos Me da mucho gusto Saludar vía telefónica Al alcalde de Taxco Omar Yalil Flores ¿Cómo le va Presidente Municipal? Qué gusto saludarle Con el gusto Con el gusto De saludarle Liliana A usted Y a todo el auditorio Encantados Porque bueno Este tipo de llamadas Nos sirven para conocer Que muy cerca de Morelos A veces se nos olvida Tenemos un lugar Maravilloso Para descansar Que es Taxco Guerrero Y bueno Siempre tienen sorpresas Para los visitantes Alcalde ¿Cómo va La temporada vacacional De verano? Pues muy bien Antes que nada A nombre del pueblo Máxico de Taxco Agradezco la oportunidad Que se me otorga A través de este importante Medio de comunicación Para poder invitarlos A conocer los servicios Y productos turísticos Que tenemos En nuestro bello Municipio De Taxco Alarcón Sus bellezas naturales Culturales Arquitectónicas Y por supuesto Históricas Decirles que nos sentimos Muy fortalecidos Porque en esta temporada Vacacional Hemos tenido Ocupaciones De superiores Al 90% Y que Este destino Turístico Colonial Y por supuesto La Puerta de Plata Del Estado de Guerrero Tiene La honrosa Disposición De invitar A los turistas Y sus visitantes Pues para que conozcan Nuestros sitios Históricos Y arquitectónicos Como es Nuestra parroquia De Santa Frisca El Museo de Arte Virreinal El Centro Cultural Casa Borda Tenemos muy cerca Las grutas de Cacahuamipa El Museo Arqueológico William Strattling Los talleres de platería Que generan identidad Y un comercio importante En la región Y por supuesto En el turismo Ecológico Y colonial Nuestras pozos azules De Atsala El Parque Ecoturístico Del Huiseco En fin Una oportunidad Muy importante Además de los deportes Extremos Que han generado Una oportunidad Muy importante Aquí en nuestro mercado Y por supuesto En Taxco Nuestro sitio histórico Alcalde Este Porcentaje Del 90% En ocupación hotelera Solo se logra Por la calidez También de la gente Que tiene nuestros amigos Y vecinos de Taxco Guerrero Por supuesto Estamos muy contentos Muy entusiasmados Porque la calidez La hospitalidad Hospitalidad De los hoteleros Restauranteros Prestadores De servicios Pues generan La disposición Para que a Taxco Le vaya bien Y por supuesto Con la generosidad Que brindan aquí Todos los tasqueños Nos ayuda A trabajar Para que a Taxco Le vaya mejor Nosotros estamos A tan solo unos minutos Los de Morelos Que hemos confirmado La calidez De nuestros amigos Amigos de Taxco Bueno No dudamos En hacer esta invitación Secundar La invitación Que usted nos hace Alcalde Pero para la gente Que todavía No conoce Taxco de Alarcón ¿Qué es lo que se puede hacer En Taxco? Nárrenos más o menos Un día de actividades Para la gente Que desde luego Nos escucha Y está buscando opciones Por ejemplo Para este fin de semana La historia de Taxco Como ustedes bien saben Basada en su minería Sus tradiciones Su gastronomía Su cultura Lo convierten En un lugar ideal Para que podamos ofertar Un destino de calidad Acorde a sus necesidades Yo hago la más cordial invitación Para que en la primera oportunidad Su auditorio nos visite Y podamos consolidar a Taxco Como un pueblo mágico Como una opción En su oferta Para el turismo De descanso El turismo de reuniones El turismo de deportes extremos Estamos haciendo Un esfuerzo extraordinario Para que En este municipio Pues tengamos opciones Importantes Tendremos eventos Que ayudan A que esta oferta Turística Se consolide Como La Feria Nacional De La Plata El Festival de Guitarra Tendremos la final mundial Del Downs Y que se llevará a cabo Aquí en el municipio De Taxco Alarcón El Festival de la Flor De Nochebuena O Flor de Cuentlasóchil En fin Hay una disposición Muy importante De este gobierno Que me honro en presidir Para que A Taxco Le vaya bien Y por supuesto La calidez de la gente Y la hospitalidad De todos los guerrerenses Para generar En Taxco La Puerta de Plata Del Estado de Guerrero Una oportunidad En un pueblo mágico El único pueblo mágico Del Estado de Guerrero Agradezco mucho Nos haya tomado La comunicación Y hacer esta invitación De Diva Voz Para los habitantes De Morelos Y bueno A donde llega Toda la señal De Radio Fórmula Alcalde Omar Jalil Flores Presidente Municipal De Taxco De Alarcón Gracias Por haber tomado La llamada Agradecerle Lilian Y por supuesto Estar y aprovechar Estos micrófonos Para hacer la más cordial Invitación Que nos digiten Aquí en Taxco Nuestro pueblo mágico Y felicitar también A todos los comerciantes En su día Hoy Primero De Agosto Del 2016 Nos encontramos En un mercado Tradicional El día de hoy Nuestra central De Abastos Del Taxco De Alarcón El mercado De Tetitlán En donde Todos los comerciantes Y todas las personas Están con toda la disposición De ayudar Y contribuir A que El municipio De Taxco De Alarcón Salga adelante Y poder Refrendernos La hospitalidad De todos los tasqueños Y de todos los guerreres Bien pues Nos sumamos A la felicitación Alcalde Que la siga pasando Muy bien Y por allá Nos vemos En Taxco De Alarcón Guerrero Muy amable Gusto en saludarle Igualmente Les pedimos así La comunicación Con Omar Jalil Flores Presidente municipal De Taxco 4 con 29 Volvemos Seguimos en Fórmula Noticias Morelos En Fórmula 106.9 FM Todos somos noticias 4 de la tarde Con 34 minutos El Ayuntamiento De Cuernavaca Inició una denuncia De hechos Contra el director Del ZAPAC Para conocer La historia completa Vamos contigo Don Ativo Lea Adelante Así es Lili Este lunes Guillermo Arroyo Cruz Encargado de despacho De asuntos jurídicos Del Ayuntamiento De Cuernavaca Se presentó En la Fiscalía General Del Estado Para levantar Una denuncia De hechos En contra Del director Del Sistema De Agua Potable Y Alcantarillado De Cuernavaca Alejandro Inocenci Lili Auditorio Guillermo Arroyo Dio a conocer Que a raíz De la deuda Y corte Del suministro Eléctrico Que tuvo El ZAPAC Por parte De la Comisión Federal De Electricidad Se encontró Un probable Desvío De recursos De parte De su titular Alejandro Inocenci Lili Auditorio Se detectaron Irregularidades En prejuicio Del órgano Descentralizado Por un monto Superior A los 50 millones De pesos En ese sentido El encargado De despacho De asuntos jurídicos Del Ayuntamiento De Cuernavaca Informó Que las empresas Gabinete De cobranza Especializada Y consultoría E ingeniería En optimización Del agua S.A. De C.B. Están ligadas Con los hermanos Yáñez Estas empresas Realizaban actividades Para las que no estaban Facultadas Como era la venta De medidores Cuyos ingresos No se tienen Registros En las arcas Del sistema De agua potable Y alcantarillado De Cuernavaca Escuchemos A Guillermo Arroyo De la Cruz Encargado De despacho De asuntos jurídicos Del Ayuntamiento De Cuernavaca El alcalde De Cuernavaca Pauta Blanco Se interpondrá En este momento Una denuncia En contra Del director Del ZAPAC Porque Hemos detectado Una serie De anomalías Financieras En el propio Sistema De agua potable Y alcantarillado De la ciudad De Cuernavaca Que ameritan Pues que la fiscalía Investigue Estos hechos Por posible comisión De conductas delictivas Hemos detectado Que se han contratado Empresas Que no hacen Los trabajos Contratados Sino trabajos Diversos Hemos detectado Que esas empresas Incluso venden Los medidores Cuando no están Facultadas para ello Y una serie De anomalías En cuanto a los pagos En la luz Se surta A los pozos De agua De Cuernavaca Ustedes saben Que hace pocos días Se suspendió El servicio De energía eléctrica En siete pozos De la ciudad De Cuernavaca Lo que provocó Un grave desabasto Para la ciudadanía La instrucción Del alcalde Es cero tolerancia A la corrupción La instrucción Del alcalde De Cuernavaca Es que no se va A permitir Ningún acto De corrupción Por pequeño Que sea O grande Que sea Y todo lo que Tenga que darse Vista a la fiscalía Y se tenga que Investigar como delito Así se hará Lili Auditorio El encargado De despacho De asuntos jurídicos Del ayuntamiento De Cuernavaca Finalizó Que por instrucciones Del presidente municipal De Cuernavaca Continuarán La evaluación En las distintas áreas Del ayuntamiento Y en caso De detectar Alguna anomalía Se levantará La denuncia Correspondiente Hasta aquí Mi reporte Bien pues Ahí este proceso Que ha iniciado El presidente municipal De Cuernavaca Para depurar La administración Y él ha dicho Para poner en evidencia A quienes Bueno Tenían la confianza Y en algún punto Pudieron haber Abusado de ella Continuamos contigo Y hablando De la misma Comuna capitalina Tonatiuh Porque hoy De nueva cuenta Estuvieron integrantes De la asociación Cívica morelense Ante la fiscalía Esta vez No para hablar Del asesinato De su ex integrante Y bueno Del cual han acogido El nombre Gustavo Alejandro Salgado Delgado Sino para pedir A la fiscalía Que inicie ya A judicializar Las demandas Que existen Contra el expresidente Municipal Manuel Martínez Garrigó Seguimos contigo Tonatiuh Te escuchamos Así es Y este lunes Integrantes De la asociación Cívica morelense Gustavo Alejandro Salgado Delgado Se reunieron Con el titular De la fiscalía General del estado Javier Pérez Durón Todo esto Lili Auditorio Para recibir Información De cómo va El proceso De las carpetas De investigación En contra Del expresidente Municipal De Cuernavaca Manuel Martínez Garrigós Recordemos Lili Auditorio Que el excedil Capitalino Tiene levantado Una denuncia Por desvío De recursos Gabriel Rivas Gabriel Rivas Ríos Vocero De la asociación Cívica morelense Informó Que sólo una carpeta De investigación En contra Del excedil Ha avanzado Pero no Se ha judicializado Señaló Que esa fue la razón Que la semana pasada Se manifestaran A las afueras De la secretaría De la contraloría Del estado Debido A que no han mandado Un peritaje contable Que es fundamental Para poder judicializar Dicha carpeta De investigación Escuchemos A Gabriel Rivas Ríos Vocero De la asociación Cívica Morelense También venimos Insistiendo En que la impunidad Ya no debe Prevalecer En el estado Y que Manuel Martínez Garrigós Y todos los que Quebraron El ayuntamiento De Cuernavaca Nos vayan a dar A la carta Que avancen Las carpetas De investigación Lo que sabemos Es que únicamente Una carpeta De investigación Bueno Una carpeta Ha avanzado Pero no se ha Judicializado Y no se ha Judicializado Supuestamente Porque la Contraloría Del estado No Ha mandado Un Documento O un Peritaje Contable Que se necesita Para poderla Judicializar Ya tiene Bastantes meses Que quedaron De mandar Este dictamen Según la fiscalía Y no han mandado Lili Auditorio Hasta aquí El reporte Gracias Por la información Tonatiuh Pues ahí La exigencia De esta Agrupación Denominada Asociación Cívica Morelense Gustavo Alejandro Salgado Que no quita El dedo Del renglón Tampoco De las carpetas Iniciadas Para investigar A quien fuera Presidente Municipal De Cuernavaca Manuel Martínez Garrigos En un hecho En un hecho Que ha tomado Más tiempo Del que se esperaba A la fiscalía Para iniciar Con las investigaciones A pesar De que han presentado Elementos Y bien Rápidamente Vamos Hasta la región Sur Porque se han presentado 45 solicitudes Para ser custodios En el penal federal De Michiapa Tienes el reporte Irán Zambrano Te escuchamos En el auditorio La directora De licencias Y reglamentos De Coatlán Del Río María Leticia Pagón García Informó Que se reunieron 45 bloques De documentos Del mismo número De personas Que son aspirantes A ingresar Como custodios Al centro federal De readaptación social Ubicado en la comunidad De Michiapa Informó Que fue por iniciativa Del alcalde César Augusto Franco Donde se entrevistó Con autoridades Del penal Y con esto Se tomó La determinación Es la segunda vez Que ingresarán Documentos De un grupo De interesados Añadió La funcionaria La primera vez De auditorio Fue el 15 de junio Y se juntaron 86 personas Este es el reporte Gracias por la información Irán Zambrano Cuatro de la tarde Con 41 minutos Volvemos con más Seguimos en Fórmula Noticias Morelos En Fórmula 106.9 FM Todos Somos Noticias Cuatro de la tarde Cuatro de la tarde Con 47 minutos Qué bueno que continúa Con nosotros Bien pues Hoy se anunció Oficialmente La celebración De la Feria De Hueyapan Lo hicieron de manera Conjunta La Secretaria De Turismo Y la alcaldesa De Tetela Del Volcán Luis Valdés Tienes los pormenores Te escuchamos Así es Lili Hoy Mónica Reyes Fush Titular de Turismo Anunció la edición 2016 De la Feria Cultural Y Artesanal Hueyapan Que tendrá lugar Del 4 al 7 de agosto Días en los que Se ofrecerán A morelenses Y turistas Muestras del riquísimo Patrimonio tangible E intangible Que ofrece Tetela Del Volcán Acompañadas De la edil de Tetela Ana Berta Aro Sánchez Informó Que por instrucción Directa De Graco Ramírez Su dependencia Fue estar por Promover el turismo Cultural A fin de que Los visitantes Se conecten Con la riqueza Histórico Cultural De Morelos Con detalles Sobre la trascendencia Del evento Escuchemos Mónica Reyes Para nosotros Poder apoyar A las comunidades Y a los municipios Que trabajan Y preservar Las tradiciones Milenarias Ya que por instrucción Del gobernador Graco Ramírez Desde la Secretaría De Turismo Hemos decidido Apostarle a las experiencias Del turismo cultural En la que los turistas Y visitantes Se conectan Con nuestro patrimonio Material E inmaterial La Primavera de México Hoy se constituye Como un referente Nacional E internacional Al ser un destino Con siete zonas Arqueológicas Una de ellas Patrimonio Mundial De la Humanidad Dos pueblos mágicos La Ruta Zapata Cinco pueblos Con historia Y tradición Más de 21 museos Y nuestro producto Ganador De premios Internacionales La Ruta De los Conventos De la cual Forma parte orgullosamente Tetera del Volcán Y bueno Como hemos venido Diciendo En esta gran temporada De verano Son más Temporadas Vacacionales Más grande Para todos los mexicanos En la que nos hemos Dado a la tarea De difundir Sobre todo Actividades Al aire libre Como son El senderonismo El rafting El tubing Por supuesto La bicicleta De montaña De ruta Nuestros balnearios Los pueblos mágicos Y los pueblos Con historia Y tradición Hoy se suma A esta gran oferta La titular De turismo Compartió Que la inauguración Será a las 14 horas Aderezada con Chinelos Un grupo musical De Guayapan La banda de Playa Capan De Cornelio Santa María Y el mariachi De Temuac Lo que pone de manifiesto El entendimiento De los pueblos De los altos de Morelos Para que dicha región Crezca Por su parte La alcaldesa Reiteró la invitación A todos los morenes Y turistas Tanto nacionales Como extranjeros Y dijo que la feria Concide con las vacaciones Así que no hay pretexto Para no asistir Escuchemos parte De esta invitación Por parte de la edil De Tetela Que vale la pena Que se acerquen Con sus familias Que disfruten Esta temporada Que además coincide Con las vacaciones Y que disfruten Sobre todo De la gente De Guayapan Que es gente Pues que Que espera Con los brazos abiertos A todos los visitantes En esta feria Este jueves Por la noche Para los que gusten Del baile Vamos a tener La sonora dinamita Para que nos acompañen Este jueves 4 Por la noche Todos los eventos Religiosos Que guardan Toda esa tradición Y cultura Propiamente De la comunidad De Guayapan Y que en coordinación También con el Comité De la fe Presentado Por la maestra Patricia Y que pues Todos estamos Buscando Trabajar De la mejor forma Más coordinadamente Posible Para que Sea un disfrute Realmente Para todos los que vayan A la comunidad De Guayapan Por último Lili Audiencia Les comparto Que además De la riqueza Artífica Y cultura Que se ofrecerá También habrá Muestras gastronómicas Pues la cocina De Guayapan Es una de las más señeras De los altos de Morelos Lili Es el reporte Gracias Por la información Luis Valdés Pues ahí la invitación En voz De la secretaria De turismo Y la presidenta Municipal De Tela Del Volcán Seguimos con temas Referentes A actividades Culturales Y recreativas Porque la directora De culturas populares Anunció también El festival De la música De tradición Y nuevas rolas De que se trata Luis Valdés Te he escuchado Así es Lili Hoy la jefa De la unidad regional De culturas populares Jessica Vega Informó que como parte De la celebración Del Día Internacional De los Pueblos Indígenas Que tendrá lugar El 9 de agosto Se celebrará El festival De tradición Y nuevas rolas Este festival Ofrecerá Dos conciertos gratuitos Uno El sábado 6 de agosto En el Zócalo De Jutepec Y otro El 13 de agosto En la explanada Emiliano Zapata Del estadio Agustín Coruco Díaz Sobre este evento Escuchemos a Jessica Vega En nuestro caso Las actividades Van a ser el 6 Y el 13 Con dos conciertos musicales Donde participan Educaciones morelenses En las que Interpretan música En lengua Nahuan Principalmente Aunque también Tenemos una educación Que interpreta En lengua Míje Del municipio De Jutepec Estos conciertos Serán el 6 de agosto En el Zócalo De Jutepec Y el 13 de agosto En la explanada Emiliano Zapata De Que están Pasadas Del estadio Agustín Coruco Díaz En Zacatepec Participan Diferentes bandas De municipios Provenientes Donde hablan La lengua En uno de ellos Es la comunidad Indígena De Guayapan Desde Tela del Volcán Con un grupo Que se llama Voces de mi Tierra Y también De Huichilar Un grupo Que se llama Huichilin Mandorla Es de Cuernavaca Pero también Interpretan música En Nahua Y Runahual Que ellos Son del municipio De Cuernavaca También ¿A qué hora Va a ser Y va a ser De forma gratuita? Sí Van a ser Los dos A partir De las 7 de la tarde Totalmente Gratuitos Y esperamos Que lleguen Las familias Para que conozcan Estas nuevas propuestas Musicales De jóvenes Que además De que interpretan En español Están interpretando En lengua náhuatl Este festival Se realiza En diversas sedes A nivel nacional Y es organizado Por diversas dependencias Tanto locales Como nacionales Tras una selección regional Las bandas Competirán A nivel nacional Y la ganadora Será apoyada Para la grabación De un disco Por último Lilia Audiencia Les comparto Que la funcionaria Finalizó Al referir Que las principales Comunidades Que aún hablan náhuatl En Morelos Son Cuentepec De Temisco Sosocotla En Cuente Dixla Hueyapan En Tetela Del Volcán Tetecinco Y algunas partes De Coatetelco Y la joya Y el pañuelo En Ayala Lili es la información Muy buena tarde Gracias Luis Valdez Gracias Luis Valdez Por la información Por presentar La experiencia Desde aquí De cabina Antes de despedirnos Quiero reportar Que hay Demasiada carga Vehicular Para variar En el libramiento Cuernavaca En la zona De construcción Del paso Express De sur a norte Es decir Con dirección A la ciudad De México Existe una alta Carga vehicular La obra Por sus avances Va a veces Reduciendo los carriles Y bueno Ahora la carga Vehicular A esta hora De la tarde Es de sur A norte Si es que Extreme Frecución Es decir Es posible Trase una ruta De comunicación Distinta Ya nos vamos Como siempre Agradezco El favor De su preferencia Gracias a Gonzalo Ortiz En el máster Digital y Coordinación En la producción General Pedro Damián Flores Y a nombre De nuestro director General El licenciado Rafael Pérez Javid Tengan todos Excelente Tarde de lunes Grupo Fórmula Presentó Fórmula Noticias Morelos Con Liliana Zámano